Muy buenas noches, feliz domingo, bienvenidos a todos al canal y este vídeo se lo quiero dedicar a ellas, las más bellas. ¿Por qué? Pues porque en estos días, en los que tienes, en el caso en el que estoy yo, que tengo a mi mujer, pues ya sabéis, convaleciente de una operación, no se puede mover, está en reposo total durante bastante tiempo, te toca a ti hacerlo todo, absolutamente todo. Y es cuando te das cuenta de lo que cada uno aporta y de la energía que hace falta para llevarlo todo. Y es tremendo, es tremendo por eso, para ellas y también para ellos, porque hoy en día, a pesar de lo que muchos dicen, no, por Dios, esto es una sociedad muy machista, yo friego cacharros, yo lavo platos, yo pongo lavadores, yo hago absolutamente todo, soy del año 71 y pensaba que ese problema estaba resuelto. Sorprendentemente parece ser que dicen que no, pero sé de buena tinta porque por lo menos toda la gente que yo conozco, sí trabaja en su casa, sí hace cosas en su casa, sí se ayudan. Bueno, quizás cada uno sabe hacer unas tareas mejor que otro, tan sencillo como eso, hay otros que no tienen tiempo, pues oye, ella trabaja en casa o él trabaja afuera, o él trabaja en casa y ella trabaja afuera. Tengo varios amigos que han criado ellos a sus hijos e hijas, mientras la mujer trabajaba, porque la mujer tenía una carrera mejor que la suya, punto pelota. Y no pasa absolutamente nada, yo también quiero ser, no me importa, ser hombre florero, si alguien se ofrece a ser mujer que me mantenga, yo hombre florero, encantado de la vida. Pero bueno, dicho esto, dedicado sobre todo a ellas, porque el esfuerzo que hacen de forma continua es espectacular, es genial y un beso para todas. Por otra parte, bueno, con el vídeo anterior que ha habido gente que ha polemizado demasiado, es una idea, para mí es una idea, es lo que yo veo, es lo que vivo, es lo que siento y por eso lo digo. Y como le he contestado a uno, ya no me molesto mucho decir, pero lo digo, es decir, ¿por qué politizáis las cosas? Esa es la gran pandemia que estamos teniendo, porque lo que hacéis es politizar la verdad, porque os jode. Y a pesar de seguir, como he dicho, solamente el ser humano es el único animal que está desequilibrado completamente porque sigue a alguien a quien no conoce. Y simplemente porque de alguna forma te ha tocado el higadillo el que diga algo de tu líder, de lo que piensa tu líder, de lo que piensa, de lo que te dice a ti que hagas, no de lo que él hace. Cuidado, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Pues te pica, pues se siente, no digo más. Bien, a partir de aquí vamos a seguir. Máximo histórico, lo hemos pasado, ya lo hemos pasado, vamos a verlo, vamos a verlo, o sea que yo no me he inventado nada. Es el máximo histórico, histórico, se ha pasado, es tremendo, tenemos mucha fuerza. Vamos a ver varias cosas porque esta semana es súper, súper, súper importante. Es la más importante que puede haber, yo creo, desde mayo, ¿vale? Entonces vamos a estar muy atentos, vamos a seguirla. Y oye, si entre todos podemos tener alarmas, estar interconectados en el Discord, lo podemos hacer. Estáis todos invitados a participar en el Discord, ¿vale? Y preguntar lo que os dé la gana, lo que queráis. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Ahora sí, pues eso, como dice mi nieta, suscríbete y dale a la campanita. Que tanto el vídeo anterior como yo lo que pienso y lo que hago es por ellas. A mí me pueden caer en la espalda lo que haga falta, ya tengo una espalda dura para llevar hostias, ya tengo mucha experiencia. Pero lo que quiero es dejarles algo, que valga algo, no de valor, sino me refiero al mundo. No a la mierda que estamos haciendo, porque todo lo que estamos haciendo y estamos permitiendo que nos hagan, lo van a pagar ellos. Y ellos no tienen la culpa. Ningún, ni los hijos ni los nietos deberían pagar los pecados de sus padres. Ni los que estamos pagando. Nosotros estamos pagando lo de los nuestros. Todo esto empezó en los 60. Entonces, a partir de ahí, hablo globalmente, evidentemente en España empezó después. Con el señor González. ¿Váis a ver? Vaya sí, señor González. Y el señor también. Y todos, porque al final son todos lo que son. Políticos. Ya está. En fin, si alguien se lee los panfletos de las elecciones, veréis que lo único que varía entre unos y otros aproximadamente suele ser un 5 o un 10% del plan que presentan. El resto, pues todo igual. Bien, Bitcoin. Bien, hemos pasado al máximo histórico. ¿Qué máximo histórico? La capitalización total de mercado. Fijaros. Fijaros. Esto es brutal. ¡Pam! La pasamos el viernes. Yo no me di cuenta del pequeño detalle. Y es un detalle brutal. Hemos pasado el máximo histórico. Estamos haciendo banderita. Quiere decir que lo vamos a apretar. Parece ser. Ahora bien, vamos a ir viendo varios detalles para ver lo importante que es esta semana y por qué es tan importante. En primer lugar, porque vamos a... Parece, parece que vayamos a pasar máximos históricos en todos los aspectos. Y se está cociendo algo interesante. ¿Vale? Dominancia del Bitcoin. Que viene muy a cuento. Sigue aquí en los 47.64, que es donde lo puse de forma aleatoria. Pero antes de la resistencia. La dominancia de Bitcoin. Bien. Sigue esto verde, lo que decíamos. Pasa a la media de 200. Se apoya en ella. Llega a seguir hacia su camino Bitcoin. Yo creo que va a seguir subiendo. Creo que va a pasar el máximo anterior de esta. ¿Vale? Y luego ya veremos lo que viene. Creo que vendrá una corrección X. Lo que pasa es que también tienes... Bitcoin sorprende. Sorprende mucho. Otra cosa son temporarías un poco pequeñas. En cuatro horas, incluso en una hora, se pueden hacer cosas interesantes. Pero para el que esté trabajando con la gráfica diaria, Bitcoin, esto es cuatro horas. ¿Vale? Vemos que por encima de la resistencia estamos haciendo este estandarte, este pendante. En cuatro horas, en diario, podemos ir perfectamente, en cualquier momento, a reventar el máximo anterior y salir más disparados. Luego ya vendrán las madres mías y las correcciones. ¿Vale? Eso es seguro. Pero, de momento, fijaros que lo que fueron estos máximos corresponden a lo que se llamó aproximadamente este cierre. ¿Vale? Ahí es tremendo este cierre. Estos máximos. Nos falta este Pikachu. ¿Vale? Y la subida que hemos tenido ha sido brutal. Ha sido tremenda. Ha sido totalmente parabólica. Entonces, que a nadie le extrañe, y sigo insistiendo, en que una vez que hagamos cualquier tontería por aquí, lo que sería, pues es lo que hablábamos, ¿vale? Dentro del TP2 consolidar un poco, salir otra vez disparados, comernos el máximo anterior, y entramos en zona desconocida. Totalmente desconocida. Hay mucha gente empujando. Hay mucha gente deseando que Bitcoin llegue a precios muy altos para que a las empresas les sea razonablemente fácil entrar. Lo que decía, ¿vale? Que empecemos a pensar en Satosis y no en Bitcoins. No tengo que pensar, tengo un Bitcoin. No, tengo no sé cuántos millones de Satosis. Creo que va a ser un poco lo que... Creo que es a lo que vamos a tirar. ¿Vale? Eso yo lo tengo claro. Porque vas a ir a pasar a un Starbucks, pides un café, con una tartita, de esas que tienen ahí que ponen tan ricas, aunque sean hiper-mega manipuladas, pero están buenas. ¿Vale? Y te van a decir, ¿tanto Satosis? ¿50.000? Pues 50.000 Satosis. ¡Plam! Con el teléfono haces pim-pam y ya está. Póngala casitos. Y eso es lo que tenemos que tirar. Entonces, ya que a nadie le extrañe eso, ¿vale? Fuera, fuera de que por el camino, ya os digo, en cuatro horas, podamos hacer cosas, pues como decíamos, ir a apoyarnos en la de 50, en diario, apoyarnos en la EMA 20, ¿vale? Es la... Para mí es la que tenemos que ir siguiendo. Si alguien quiere entrar personalmente, yo lo que haría, ¿vale? Yo lo que os digo siempre es lo que haría. No os voy a dar ningún consejo, ya sabéis que yo no los doy. Válgame el cielo. Aunque puedo darlos. De hecho, estoy titulado para poder darlos. Ojo. Cosa que no tienen el resto. Bueno, algunos sí, hay algunos serios por ahí. Pero sí que podemos tener algún apoyo, ¿vale? Yo, si estuviera completamente fuera, lo que haría sería seguir poniendo compras aquí, aquí debajo. Los que estéis en futuro, os tened cuidado, porque en un momento dado puede haber una volatilidad tremenda, pero tremenda. Es decir, si vamos a pasar al máximo anterior, podemos hacer una caída muy fuerte y luego una subida muy fuerte. Es decir, que se cepille a los que están en cortas, a los que están en largos, a todo hijo de vecino, para seguir haciendo lo que tengan que hacer. Entonces, son tiempos de spot, son tiempos de respirar y son tiempos de empezar a preparar el camino de las altcoins. Llevo varios días diciéndolo y aquí sí que os digo que los que queráis invertir en altcoins contra Bitcoin, hablo ya contra Bitcoin. Las que están dentro, contra el dólar en un momento dado, inclusive pueden ponerse muy bonitas contra el Bitcoin y salgas en Bitcoin en vez de en los dólares que entraste. Eso no importa, no tiene mayor importancia. Pero sí que la dominancia, en el momento que llegue a una resistencia, tened en cuenta que la última vez que hemos tocado, ¿dónde nos ha mandado? El camino que hemos llevado ha sido en este canal. Entonces, cuando la volvamos a tocar, yo veo muy difícil, por no decir casi imposible, que la pase de golpe. Yo creo que en todo caso vendrá la zona de 48-49, la que tenemos marcada, volver a apoyarse al menos en la zona de 100. Y esa caída, una caída de este tipo, supone que las altcoins tengan un pequeño rally. Y ese pequeño rally, pues yo lo que digo, hay que exprimir esta oportunidad, hay que exprimir esto como el limón del radical. Por cierto, si no se oye bien, tengo lo actuado al máximo ahora mismo, ¿vale? Voy a cambiar mañana por el otro micrófono, que es un poquito mejor que este. Este ya es cojonudo, si estos micrófonos son la polla. Pero, como el otro tiene amplificador, pues lo subiré tal, jugaré un poquito, y es un micrófono un poquito más de radio profesional. Sí, el otro es un poquito mejor, vale, vale como tres veces más, o sea que es con el que he grabado el curso. Entonces, este lo dejaré para ampliación de capítulos, o si no lo muevo, ya que sé, a ver, pero vamos, que no os preocupéis que intentaré mejorar el sonido. Yo sé que hay gente que me ha dicho, se oye bajito, la mayoría de las veces es porque tienes un teléfono que no se oye bien, o porque tienes que ponerte cascos, ¿vale? Pero otras veces sí que es cierto que a lo mejor se ha bajado un poquito porque la mierda está estáctil, o no lo he subido yo bien en el emisor, yo qué sé. Entonces, pues puede ser cualquier cosa, pero voy a pegarle esa mejora, me lo voy a traer de la habitación de la criptocueva, que tengo ganas de hacer ahí algún capítulo, pero es que, joder, es que me agobia todo, tengo la vida que no me da, no me da, no me da la vida. Bien, bueno, pues lo que decía, la Bitcoin tiene que subir, bajar aquí en la zona, seguramente va a tener un rebote hacia abajo, y una vez cerrado ese rebote volveremos a tener otra carrerita. Entonces, prepararnos para las altcoins, ¿cómo? ¿Cómo? Pues tenemos que venirnos a nuestros pares contra el Bitcoin y empezar a ver las altcoins principales, vaya, vaya, vayadita, llevamos, ya os unita bastante, bastante bueno, con algunas ya empezando a pegar los primeros latigazos. Entonces, dentro de lo que sería, vamos a ponerlo por símbolo para no volvernos muy locos, pues tenemos que empezar a ver pares, ¿veis? AVE, ¿dónde está AVE? AVE está en zona de soporte, support, ¿vale? Está en zona de compra, ¿qué podría bajar aquí? Sí, sí, pero mirad dónde está el RSI, de 21, ¿vale? Yo utilizo RSI de 21, ya, los que no lo sabíais, pues ya lo sabéis, porque me da menos salidas en falso, ¿vale? El de 14, que se utiliza bien, pero se utiliza para periodos más cortos. Si vas a trabajar en periodicidades más cortas, vas a hacer un poquito de scalping, pues beta de 14, beta de 7 incluso, ¿vale? Pero, si vas a hacer un swing trading, de trading, yo no quiero salidas en falso, ¿vale? Entonces, bueno, pues de momento nos está dando una zona de compra, ¿vale? Cardano. Cardanito está en una zona bastante buena, pero inclusive puede bajar a la zona de 31,04, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí, que se apoyó, ¿veis? Fue un máximo y se apoyó. Es el soporte más clave que tiene. Entonces, por ese camino que suba la dominancia del Bitcoin y baja en la de las altcoins, pues Cardano, estamos hablando de Cardano contra Bitcoin, esto no quiere decir que Cardano contra el dólar vaya a bajar, ¿eh? Fijaros dónde estamos. ¿Qué pasó la última vez? De aquí a aquí, miradlo. O sea, yo no me invento nada. Siempre os digo que muchas veces no hay que mirar el precio. Hay que mirar 98%, ¿vale? Con que haga la mitad, el pepinazo que mete es la leche. Entonces, quizás, quizás, ya sabemos que, bueno, desde aquí hasta el soporte tenemos un 13, 12, 10, 15, ¿vale? 15 entre la parte superior es un 10 y la parte inferior es un 15. Entonces, si empiezas a acumular con pequeñas compras que vayan de menos a más, yo, por ejemplo, os explico, ¿vale? Si yo voy a invertir 1.000 dólares en Cardano, porque tengo una cartera muy grande y soy la pera y voy a invertir 1.000 dólares, o voy a invertir 100 dólares. Vamos a hacerlo más fácil, 100 dólares. Pues yo posiblemente compraría ahora 100, perdón, 10. Ya me iba a llevar por el ejemplo de los 1.000. Yo aquí compraría 10 dólares, ¿vale? A mitad de camino compraría 20 dólares. En la parte superior del soporte compraría 30 dólares. Ya he gastado 60, 10, 20 y 30. Y si os fijáis, cada cantidad es el doble de la anterior. Me quedarían 400 dólares que esos los metería en lo que es en pleno soporte, en 200 y 200. Así compraría yo 100 dólares, o bueno, sí, 100 dólares, vamos a pasar las 100 dólares, que se paga la cifra, ¿vale? 10, 20, 30 y luego otros 20 dólares en la línea justo y otros 20 dólares en la parte inferior del soporte, o si me los quiero llevar, inclusive hasta esta línea roja, por si acaso cae la mecha. Ya he comprado ahí los 100 dólares, los he comprado escalonados, pero sin embargo mi precio medio ha ido mejorando. Ahora bien, ¿cómo los vendería? Pues muy fácil. Una vez que yo tengo ya un precio medio que aproximadamente con lo que hemos hecho se quedaría en la parte superior del soporte, cuando llegue a la primera resistencia importante, que sería este, fijaros qué tontería más grande, como de aquí a aquí, van 10%, ¿vale? Pues en este 10% puedo vender 10 dólares, los primeros que compré, 10 dólares. He ganado 10% de 10 dólares, es decir, ya he ganado un dólar, ya tengo 101, pero eso ya está en mi saca. O sea, y además he recuperado liquidez, es decir, he vendido el 10%, he vendido 10 dólares más uno que he ganado, ¿sí? Y ya tengo 11 dólares ya en liquidez y mi operación sigue hacia arriba. Siguiente zona de, en la que puede haber un, un, este, pues este pico que tenemos aquí, ¿vale? En 0,42, ¿vale? Que me iba a suponer, pues desde la parte de abajo hasta ese punto, un 30%. Pues en ese 30% de beneficio ya puedo vender algo más, porque un 30% para una entrada es muy bueno, es muy bueno. ¿Y dónde vendería yo el resto menos el 25% del total? Aquí, ¿vale? Veis que tenemos un máximo, otro máximo y un apoyo. Pues en este apoyo, en la zona de 0,48,02, vendería todo el resto menos un 25%. Ya tendría mucha liquidez, tendría mucho beneficio, porque el beneficio es la pera limonera, y el otro 25% que tire para arriba. Si tira para arriba ahí se va todo un cojonudo, pero mientras tanto con el resto del dinero estoy buscando otras oportunidades. ¿Vale? Estoy recogiendo beneficios, estoy contento, estoy motivado, tengo dinero, tengo encima una operación que sigue más adelante y tengo liquidez. Y si se me da la vuelta el mercado, tengo liquidez para mejorar esa posición, por un catablón. No me he llenado y he esperado aquí a que llegue aquí arriba. ¿Vale? Así es como se... Así es como gollo las cosas. No digo que es así como se deben hacer, ni como debería hacer, cada mastillo tiene su librillo. Bien, puesto este ejemplo con Cardano, podemos irnos a las principales criptomonedas y ver cómo están contra el Bitcoin. Alice tiene poca vida, es un muy buen proyecto, imagino que me hará un pepinazo interesante en cuanto pueda. Pero vamos a irnos para cosas que sean decentes. Vamos a ver... Bueno, quiere decir que tiene que los Axis pues harán de las suyas. ¿Vale? Avax la tengo por ahí apuntada. Ahora la veremos. WP, Jesúsito. Pescatero, pescatero, pescatero no de pescatero, de que venda pescado, sino de pescador. Pescador deportivo. Captura y suelta. Y si nos vamos a comer, fileteamos y ala, que eso está muy rico también. BND. Venga, vamos con la primera. BND. BND. ¿Veis que tenemos aquí este punto? Bueno, podríamos hacer una zona. Vamos a ponerle aquí desde la mecha. Mira, aquí tenemos una zona baja, pero tiene, aquí vamos a ampliarlo, este cierre, con esto cierre, con este cierre y con este cierre. ¿Vale? Entonces, aquí hay una zona bastante amplia en BND. Personalmente, la que a mí me gusta, porque yo no creo que vaya a llegar aquí abajo, aunque todo puede ser posible, es esta. Entonces, si a Bitcoin le da por volar más, BND contra el Bitcoin, que no contra el dólar, pues perderá, perderá fuelle. Y puede venirse a apoyarse otra vez aquí, o venirse aquí abajo. ¿Vale? Son las opciones que tiene. Una subida muy bonita, pues, imaginaos, desde la zona que estamos, hasta solamente, solamente, esta pequeña resistencia que tengo aquí marcada, que no sé por qué la tengo marcada ahí, será porque es algo anterior, ahora lo vemos, es un 26%. Evidentemente puede volar bastante más. No sé por qué tengo yo eso marcada ahí. Porque lo tendría a lo mejor de cuatro horas, o semanal o algo. Seguro. Porque ya se hace que a mí me gustan mucho las cuatro horas. Pues aquí de cuatro horas, sí, aquí de máximo, pero por ese máximo no puede ser. Paso de apoyo, máximo, máximo, sí, máximo, sí, vale, vale, es de cuatro horas, efectivamente. Ya decía yo, esto me estaba volviendo loco. BNB, ¿qué pasa en diario? Vale, pues que, bueno, pues su RSI, ¿veis cómo está? Cada vez que toca en esta zona, un toque y otro toque, otro toque, otro toque, otro toque, más o menos en una zona aproximada. ¿Cómo se dispara? Bueno, se dispara, es que parece que esto no es nada, pero es que cualquier cosa, mirecilla de estas, es un 28%, es una pasta. Entonces, bueno, ha estado ahí, ha subido, que ha sido esta subida que ha hecho ahí, pero tiene pinta de que este canal que hay aquí, descendente, vale, está, de momento no está teniendo fuerza para romperlo, entonces es posible que venga a buscar la parte inferior. Vamos a ver cómo sigue evolucionando, pero en el momento que peguen esas bajadas, y hay algunas que están en una posición que ahora vamos a ver, vais a flipar, pues puede sacarse más chicha. Vamos a seguir, porque como no me habéis pedido ninguna contra el Bitcoin, no me las habéis pedido todas contra el dólar, el mercado cae ahora mismo el del dólar, y el que tenemos que ir preparando, por eso digo que las cosas hay que hacerlas con previsión, es decir, ya tenéis que tener, imagino que tendréis Bitcoin, y luego, ¿qué hago con ese Bitcoin? Pues una parte lo puedo vender y otra parte lo puedo intercambiar por algunas criptos que me puedan dar más dinero, pero no lo hagáis a lo loco por proyectos guaros, de verdad, hacerlo por proyectos que estén más consolidados, porque aunque suban menos, o tengan quizás un proyecto guaros, ah, salís para un 200%, no sé quién, se ha hecho rico, se ha hecho rico uno, y eso es uno entre un millón, no hagáis el gilipollas, de verdad, eso sí que lo digo desde lo más profundo de mi arma, celo, pues bueno, celo no es un ejemplo de los que yo quisiera ver, bueno, pues tampoco es compound, ¿veis? Mirad, esto sí es un ejemplo para poder ver, compound se puede venir perfectamente, ¿dónde está el cierre de mínimos? Aquí hay uno, y esta zona que hay aquí, ¿veis? Estos cierres que hay, parece que esto es una jodienda, vale, este cierre que hay aquí, en 501, ¿vale? es justo donde estamos ahora mismo parados, en el momento que pierda esa zona, ¿vale? bajará, pam, al mínimo, puede hacerlo, aunque esté ya renqueando por la parte de abajo, en el momento que suba un poquito, ya hago otra bajada, ya está ahí, ¿vale? Cualquier compra escalonada desde aquí, vamos a ver qué porcentaje tenemos hasta el mínimo, un 20%, ¿vale? O sea, podríamos hacer 4 o 5 compras, con una diferencial del 4%, por ejemplo, el rebote que va a pegar después, esto, yo no digo nada, pero ya sabéis, la última vez que toco aquí abajo, solamente este pequeño rebote, ya sin irnos al pico, no sé a cuánto equivale, pero un 46%, entonces, bueno, un ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo claro de dónde podemos ir y de lo que se puede hacer, pero tenéis que estar vigilando las que, oye, pues las que os molen, DOT, por ejemplo, venga, vamos a ver, Polkadot, ¿cómo está? Bueno, tenemos el soporte bastante claro marcado, está en otro nivel que otras, ¿vale? No tiene nada que ver, porque va a hacer dentro de poco ese cruce, de 100 con la de 200, de momento, de momento va a defender este soporte, pero yo creo que se vendrá por lo menos a los 64-19, ¿vale? Tiene que hacer esta caída y si no se nos viene a la línea de 200, va a ser un milagro, ¿vale? Aunque está en zona de construcción, está bastante mejor posicionada, ¿vale? Para en cualquier momento esta zona que tengo marcada antigua de soporte, ¿vale? Pero toque, toque, pasada, toque aquí, toque aquí, toque aquí, toque aquí, ¿vale? Es una resistencia, vamos a cambiarlo. Esto es lo que tiene que tener las cosas desde tan antiguo. Pues bueno, pues en el momento que la pasé, volaré. Elf, pues mirad, fijaros, mirad dónde está ya el RSI de Elf, ¿vale? Estamos en diario, media de 200, es una zona de más que respetable soporte, máximos que hubo por esta zona, ¿vale? Y los podemos traer, fijaros, venga, desde este mínimo de aquí, ¿vale? Soporte, 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 lo pierdo, resistencia, cuasi resistencia, 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 y ahora debe de ser soporte. ¿El punto exacto? No, ¿vale? Lo de siempre. Vamos a marcarle una zona o unos márgenes, ¿vale? Que puedan ser más o menos aceptables. Y a partir de ahí tenemos una zona ya de soporte. En el momento que toque esa zona, es compra, y además tenemos confluencia. Fijaros la que acabamos de liar en Elf. Ha perdido la de 100, ¿vale? Eso quiere decir que, bueno, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo, el dinero sigue saliendo de las altcoins, a pesar de haber pasado el máximo histórico del Total Market, ¿vale? Entonces, se vendrá a apoyar a la media de 200 con una zona de soporte clarísima. Entonces, tenemos una confluencia, ¿vale? Que nos puede mandar otra vez BING de rebote. ¿Cuánto fue la última vez que pasó en esa zona el rebote que hizo? Pues bueno, sin irnos a los máximos, evidentemente, este primer rebote fue un 78%, ¿vale? Hablo hasta este cierre. Luego se vino aquí, y luego se vino allí arriba, que no los quiero ni medir porque me entra en ganar de llorar. ¿Vale? Ahí se van a veigantes. EOS. ¿Cómo está EOS? Brutal. Pues EOS va a llegar a su mínimo histórico en cualquier momento. Fijaros que está ahí. Este toque que hubo aquí de mínimos, ¿vale? Que posiblemente, a lo mejor no llega a este mínimo y se queda en este otro, en la zona de 694, 700, ¿vale? Solamente este toque de aquí a aquí, ¿vale? Más o menos, sin irnos abajo del todo y sin irnos arriba del todo, tampoco, vamos a medir que fue, pues, un 60%. Fue más, pero bueno, un 60%. Tela, tela marinera. Entonces, ¿qué quieres? Si se viene aquí y el toque que hizo desde aquí hasta aquí, que, pues, pues, mucho más, un 109%. No, no vamos a ir hasta aquí arriba porque sería ventajista, pero bueno, el 109% no está absolutamente nada mal. Pues, hay que ir preparando los cañones porque el RSI está yendo donde está, nos vamos a ir a apoyar a zonas importantes y posiblemente haga una jugada de este tipo, un suelo, otro suelo, aunque sea un poquito más bajito, romper, ¿veis? esta línea de tendencia que había aquí con la línea de 100% aproximadamente, ¿veis? Pico, 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 lo rompió y se fue para arriba. Y aquí va a hacer algo muy parecido. Entonces, hará un suelo, hará un segundo suelo y luego se irá para arriba. Entonces, vamos a prepararnos ya para el primero porque está al llegar, hacer un dibujo de este tipo, de este tipo, bajar el RSI bien abajo, un rebote, ¿vale? Este fue este. Ahora, otra vez abajo, otro rebote. Y esta ya, ya mi detalle de camino fue este. Y el siguiente, después del Pikachu, fue el que se vino. Y ya la lío, la lío del todo. Entonces, cada rebote, ¿vale? Cada vez que toca y hace un rebote importante y ya se sale de la mierda, hace un 35%, ¿vale? El siguiente fue este, que desde ese mínimo hasta ahí fue un 30%. El siguiente ya fue este, ¿vale? Que fue un, a ver si lo puse, soy capaz de jugar. Fue un, menos un 24%, esto ya fue poquito. Y, bueno, pues este pequeño de aquí, antes de salir disparado, pues también fue un 33%. O sea, oportunidades hay, porque esto lo estamos viendo en diario, si lo ampliamos a cuatro horas, es brutal, ¿vale? Que es donde deberíamos de jugar esos rebotes. A mi modo de ver, luego ya cada uno, si no tienes prisa y tienes paciencia, yo es que soy un poco culinquieto y me gusta ir aprovechando, simplemente cuando toque, compras y esperas a que te haga su rebote. Vendes y anchas castillas. Compra siempre escalonado y vende escalonado. Eso es lo que yo haría. Ethereum Classic igual, vale, a lo suyo. Veis que tenemos aquí la zona golden pocket, ya la tenemos marcada, la zona de mínimos, y está en ella, está llegando a ella. ¿Vale? Tenemos aquí esta zona que viene esta zona de soporte. Fijaros que desde aquí, antiguo, ¿vale? Fue una zona que hubo un soporte, luego se perdió y se intentó recuperar y se fue abajo, ¿vale? Aquí fue de resistencia también, aquí hizo de resistencia, al final se pasó, entonces es donde se está viniendo el RSI, está por los suelos nuevamente. Cualquier compra de RSI en diario por los suelos, pues ya sabéis lo que hay, ¿vale? Puede ser muy bueno. Son muchos toques que está haciendo en cuatro horas. Cualquier toque, si lo venís a cuatro horas, cualquier toque que hace de este tipo y aprovecháis la subida, esta subida, ¿vale? Pues joder, no es que vais a sacar mucho, pero un 5%, un 6%, a que este otro haya sido chiquinino, ¿vale? Porque ya empieza a hacer otro tipo de dibujo. Puede ser que haga otro pico y vuelva a caer, porque de momento, bueno, todavía le queda un pelín, pero es que estos 5%, ya sé lo que hay en ese mercado que a veces trabajamos. Multiplica por 5% y es un 25%, ¿vale? Everex, ya ha empezado a surgir. Un suelo y dos suelos, ¿vale? No digo nada. Aquí hay una línea de tendencia, ¿vale? Esta línea de tendencia de toque, 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 a cuerpos, dos suelos, en el momento que hay cruce que lo va a ver ya, nos dice que nos vamos para arriba, seguramente ya nos vamos a ir a la media de 100, 200, ya hemos ido a intentar atacarla, ¿vale? De ahí, desde donde estamos, a la media de 100, 200, ahí entre medias, hay un 7 y pico por ciento. Pues bueno, cada uno que vaya posicionándose como quiera, FED, pues igual, ¿veis? ¿Dónde estamos? Con FED, por ejemplo, con FED, venga, resistencia, soporte, soporte, zona de soporte, ¿podéis ir más abajo? Pues posiblemente se puede ir más abajo, depende de cómo Bitcoin, veis que ha sido resistencia antigua anteriormente, entonces, la zona es un poco más amplia que esa línea que hemos marcado, fijaros que tenemos líneas antiguas aquí marcadas, es que, claro, son valores pues que hemos seguido, en el pasado, entonces, vamos a marcarle una zona de soporte, un poquito más amplia, y a partir de ahí, pues bueno, a ver qué tal, él está ya yendo a zona de construcción, ¿vale? Esto es cuatro horas, vamos a diario, diario todavía no ha terminado de bajar, pero sin embargo, es una buena zona de soporte, ¿vale? Históricamente, tocó aquí, se fue arriba, 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 es toda una zona de toques, en la que se fue arriba, ya ha hecho un primer toque, ya ha hecho un segundo toque, puede ser, como igual que hizo aquí, papá, que se vaya para arriba, puede ser, como dice James Bond, en el riesgo está el placer, bueno, decía, porque ya nos hemos quedado sin James Bond, ya ha hecho la última, jejeje, vamos a hacer un último ejemplo, por ejemplo, link, venga, link, ¿dónde está link? ¿dónde está link? Lo que era link y lo que es, qué nombre, qué no, link ha hecho aquí una zona brutal, muy grande de acumulación importante, dicen que esto es un hombro cabeza, yo no me lo creo, en primer lugar, porque no hay fuerza para bajarlo tan abajo, pero sí que es cierto que en cualquier momento, aunque ya en esta zona en la que estamos rebotó fuertemente, aquí, fuertemente, esto fuertemente, es decir, es que ese rebote, vuelvo a medir, estamos hablando de un 50%, ¿vale? Ojo, parece que eso no es nada, pero es un mundo, y además, vamos a medirlo en tiempo, porque es que hay muchas veces que nos damos cuenta, y es un 50% en 45 días, eso no te lo da ni Cristo, ¿vale? Sin embargo, link en 45 días te lo da, en cualquiera de los rebotes que coja, ¿qué posiblemente puede hacer? Venirse a la zona inferior, 36-71, 38-33, más o menos, ¿vale? No queramos ajustar, ¿vale? Pero si ya vino aquí, es posible que lo pruebe, el RSI estaría bien abajo, ¿vale? ¿Dónde está la superoportunidad? Aquí. Aquí también está, evidentemente, yo compraría ya una aquí, otra aquí y otra aquí, entonces, desde aquí hasta lo que es la siguiente línea roja, tenemos un 18%, ¿veis? Que todas estamos entre un 15 y un 20% hasta el soporte, que es un poco lo que si sube la dominancia del Bitcoin, ellas pueden bajar, ¿vale? A partir de ahí, si la dominancia del Bitcoin cae, todas estas, ¡boom! para arriba, ¿vale? Un Matic, un Hatematic, mirad, ¿dónde está Matic? En zona de soporte que tenemos marcada, Ancestral, como Roseline, ¿vale? Entonces, bueno, ¿puede que desde aquí ya rebote? Sí, puede que tonte un poquito más todavía, incluso que haga una mecha, ¡boom! Sí, ¿vale? Tenemos aquí, ¿veis? Este puntito que tenemos aquí, vamos a marcarlo, que está en la zona de los 17, 28, ¿puedo hacer un toque aquí y irse para arriba? Por supuesto que sí, vamos a ver lo que hace, pero están en zona de compra, están de oferta. Bien, vamos con las peticiones, porque habéis hecho unas cuantas peticiones, Esther, pide bet, 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 está escribiendo mal, vaya tontería, este, mantenga, para, pa, 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 vamos a ponerla por símbolo, porque si me pierdo, y aún así me pierdo, t, u, después va la v, bet, bueno, pues bet está subiendo, muy bien, a ver, es que, es de las buenas, buenas, las bet, las tita, todas estas, pues son, son valores, ya no digo sumaneras, son valores, vale, que, tienen un camino diferente a las de clase B, vale, entonces bet va a pasar la medida, el ciento está hoy intentando pelear por pasarla, en el momento que la pasa, máximo anterior y resistencia, es decir, es en lo que está, no sé dónde has entrado, no sé desde dónde, cuándo la llevas, yo personalmente, antes de que llegase, o sea, cuando llegas a este punto, vale, me podría soltar una parte, de este donde estamos ahora, hasta este punto, estamos en un 15%, cosa que está muy bien, vale, y luego, pues ya ves, uno, dos y tres, 25%, o sea, si yo dividiría, dividiría en cuatro ventas, una venta aquí, otra venta aquí, otra venta aquí, vale, el 75% ya estaría fuera, con un beneficio, más que interesante, entrando a día de hoy, vale, 37%, y el resto que vuele, si se va al máximo anterior, pues que me dé más beneficio, ya está, ahora bien, si me dices, es que estoy pillado, porque he comprado en esta zona, porque pensaba que iba a subir más, vale, no pasa nada, pues simplemente es esperar, es tiempo, y tiene muy buena pinta, tiene margen de sobra, en fuerza, en cuatro horas también, y en, bueno, no habrá falta ni mirarlo, tiene fuerza de sobra, para poder llegar a ese objetivo, Bitcoin va a tirar, yo creo que todas estas contra el dólar, van a seguir tirando todavía un buen pellizco, y esta zona de los 0,16, pues irá por ella, o sea, que son estos apoyos que hay aquí, si la pasa, y se pone todo como muy loco, se comerá el máximo anterior, vale, por eso siempre digo, un 25% que siga para arriba, ¿por qué? porque no me cuesta, yo ya he cogido beneficios, ya he cogido mi dinero, si tira para arriba, ya lo venderé, en el punto que me salga del mino, y si se me va para abajo, como tengo liquidez, puedo mejorar la posición, que tenía, ya está, y vender, fijaos, si compráis aquí, desde que, hasta que caiga todo esto, en cualquier momento, podéis vender en positivo, vale, o sea, que no, no, bien, Jesús, señor pescador, pide link, si el link lo suelo mirar, tienes toda la razón, bastante, porque es que el link es un valor, que hay que, hay que tener en cuenca, si vas en cuenca, pescar en cuenca, vale, pero lo tienes en cuenca, porque está en, sigue dentro de este, super mega, canal, vale, cuando llegó a la resistencia horizontal, vale, paró, ha venido a coger aire, a coger dinerito, puede ser que toque la línea de tendencia, sí, vigilarla, vale, tener clara, cuál es, un toque, un toque intermedio, otro toque, vale, si viene y la toca, va a salir disparado, te encontrará con una pequeña resistencia aquí, ves que tiene, en cada, en cada pico, tiene una, ahora bien, tiene fuerza, ya está en zona de construcción, tiene fuerza para intentar volver a tocar otra vez la resistencia, si la tiene, a la siguiente, y si la pasa, pues ya sabes, se puede ir donde quiera, ¿por qué? Porque el máximo anterior, que está dentro de este canal, que lleva respetando, desde, vamos a verlo, porque claro, la antigüedad del canal es importante, desde junio, bueno, entró por abajo, abril del 19, que ya está bien, que ya está bien, blanco y en botella, ¿vale? O sea, blanco y en botella, apoyo en la zona, rebote fuerte, pasamos resistencias, nos vamos, todo de mundo, es posible, es posible que necesite, ves que yo tengo en el RSI, marcada esta línea verde, en la zona de los 36, 78, está marcada, ¿vale? Cada vez que lo toca, pam, 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 es un punto importante histórico, yo esto lo suelo marcar mucho, en los valores que me interesan bastante, ¿por qué? Porque son zonas en las que pega buenos rebotes, y oye, hay que aprovecharlas, entonces, un toque ahí, con una alarma en esa zona, cada vez que toque esa alarma, compras, y ya subirá, aunque compres poquito, si te compras 100 o 200 pavetes, ¿vale? Y si te sube, pues una subida de estas, ya no te digo hasta arriba del todo, pero hasta, por ejemplo, hasta la media de 100, ¿vale? Desde que toca la línea de tendencia, pues estamos hablando de un 85%, pues no está mal, oye, 100 pavetes los conviertes en 185, bueno, 180, si tiene que le quitar los gastos, en unos días, pues no está mal, digo, se me ocurre, eso 100 pavos, no quiero decir los que tenéis dinero, cabrones, vale, cake, 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 cake está ahí, yo estoy acumulándola contra el, contra el bitcoin, ¿vale? Eso no quiere decir que, que contra el dólar esté mal, porque está un poquito parada, ¿por qué? Porque está, después de esta subida tan brutal que hizo, está en una zona, haciendo una zona de acumulación, ¿qué pasa? Causa-efecto, ¿vale? Wyckoff, los que lo habéis estudiado, ¿vale? Causa-efecto, causa de la acumulación, el efecto, explosión, ¿vale? ¿Qué ha causado la acumulación? La caída del precio, ha estado en una zona de acumulación, y ahora, ¿cuál es el efecto? Boom. Primero tiene que pasar, más que toda esta zona, ¿vale? Porque, bueno, fue una resistencia importante, fue un apoyo importante aquí, ¿vale? Por eso está acumulando por debajo, para romperla con fuerza, importante, máximo anterior. Primero tiene un pequeño bachecito aquí, en 24.60, y luego los 26. tened en cuenta que si medimos el camino que ha hecho, ¿vale? Desde este mínimo, apuntamos desde el arranque, no desde este, pues hizo doble suelo, rotura, línea de tendencia, cruce de medias y para arriba, ¿vale? Se ha venido a la zona, fijaros, Golden Pocket clavadito, la línea blanca, entre la blanca y la azul, ¿vale? Es la zona de Golden Pocket, la zona de Golden Pocket es una zona medida matemáticamente con Fibonacci, como estamos haciendo ahora, y entre esos valores, es una zona de acumulación normalmente que se produce de forma espontánea en los valores. Se ha producido esta zona de acumulación, y en el momento que rompa esta zona de 0.38, porque ves que le está haciendo de resistencia, va a hacer BIM, o sea, vamos, o sea, claro o no, clarísimo, a no ser que el mercado se vaya a la mierda, pierda todas las, y se nos venga, ¡pong!, a este pico de soporte que por eso está marcado en 16.21, ¿vale? Podría pasar, pues claro, claro que puede pasar, posible es todo, probable, ya veremos, pero posible es absolutamente todo, AVAX, AVAX, me ha expedido AVAX también, joder, por pedir que no quede, que jodido, bueno, pues AVAX se está apoyando en la zona anterior, ¿vale? Era una resistencia importante, importante, lo que se convirtió en un soporte importante, se está apoyando en él, importante, que es que no lo pierda, porque si lo pierde, ¿qué va a hacer? Pues bueno, tenemos aquí una zona, ¿vale? ¿Veis estos máximos que hizo aquí? Que nos pueden servir en un momento dado, incluso esta caída que hubo aquí, nos pueden servir en un momento dado de apoyo, si no, pues se le vendrá a esta otra zona anterior, con una confluencia en la media de 100, ¿vale? Si lo pierde, tener claro que se viene aquí, ahora, yo si se viene aquí, de hecho, me voy a poner una alarma, un poquito antes, en 4075, sí, me voy a poner una alarma ahí, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque si cae aquí, va a meter un pepinazo, el volumen no es malo, es decir, está acumulando, el volumen no está siendo malo, porque yo no me fijo en este, me fijo en todo esto, ¿vale? Entonces dentro de todo su histórico, el volumen que hizo aquí es brutal, es tremendo, incluso en la zona de acumulación, ha sido muy bueno, en esta primera, en la secundaria, ha sido cojonudo, y ahora pues que baja un poquito, bueno, porque a lo mejor no quieren venderlo, no sé los fundamentales que tenga, pero tiene una pinta espectacular, o sea, la pinta espectacular, que se viene aquí, ¿vale? Fíjate dónde se vendría el RSI, vamos, la última vez que estuve en esa zona, ¿vale? De RSI, tiene también su punto histórico de RSI, con lo cual lo podemos marcar, ¿vale? Vamos a hacerlo en este doble que hizo aquí, ¿vale? Y tenemos toque, tenemos varios toques por aquí, en la zona, 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 ¿vale? pero de los que más provecho se saca, normalmente vamos a subir un pelín, a ver, ahí, en la zona de 37,59 aproximadamente, ¿vale? cualquier toque en esa zona es una compra, que luego pueda haber rebotes dobles, sí, pero es una compra para hacer una venta rápida, y la gente dirá, es que toca, toca, toque, no hace más que bajar, claro, es que cada toque, cuando suba lo que te deja hacer es vender, toque, sube, vuelve a vender, pero tiene además la media de los cientos de resistencia, toque, y además, aquí es un comportamiento de Bitcoin, ¿has visto cómo ha perdido la EMA 20? Y está por debajo, pues tiene 1, 2, 3, 4, y a la quinta rompe, ras, 4, 5 toques y rompe, y esto funciona siempre así, en Bitcoin, en todas las criptomonedas como norma general, hace así, ¿vale? Y ya os estoy contando demasiado, me estáis tirando de la lengua, cabrones, bueno, estelar, me pides estelar, vale, bueno, ya sabes esto, si no máximo anterior, y a zona desconocida, porque ya no hay más, es decir, si pasa a los 0,78, en rebote que pueda venirle, ¿dónde se pueda ir? Ostras, habría que medir muy bien, un TP posible, pues lo podemos medir desde esta última caída, antes de pasar al máximo, que es donde normalmente se debe de medir, para ver TPs, entonces, ese retroceso, fíjate, como nos marca clavadito, esta zona de máximos, ¿vale? Y el TP2, de ese punto, está en 103, la parte baja está en, 97, 98, ¿vale? Entonces, este retroceso, ya nos marcaba el máximo que venía, la zona de máximos, ahora tenemos zona de siguiente TP, y luego podremos medirlo, porque si nos venimos aquí, fíjate, que si nos venimos aquí, y medimos, este retroceso que ha habido, ¿vale? A ver si nos tenemos alguna confluencia, ¿vale? Fíjate, que prácticamente, ahí, ¿vale? El mínimo, está bien medido, ahí, mínimo, al máximo. ¿Qué tenemos? Pues que tenemos que el TP1 coincide con el TP2, ¿sí? Entonces, posiblemente sea una zona, eh, de un rebote interesante, esa zona de 90, entre los 92, y los 98, ¿vale? Más o menos, pues una zona bastante importante, a la hora de, decir, donde tengo un posible objetivo, y vamos a Stellar, mi querido Stellar, yo ya sabéis que lo utilizo mogollón, ha llegado a una zona de resistencia, que teníamos marcada, se ha venido para atrás, está apoyándose en la medida de 200, tiene fuerza de sobra todavía, para seguir trabajando, o sea que bueno, en principio, eh, ¿qué le pasa a Stellar? Pues que tiene que salir de, de este, hizo un huevito, otro huevito más pequeño, posiblemente, haga otro huevito, un poquito más pequeño, antes de romper, ¿vale? Depende de cómo vaya el mercado, si el mercado, es favorito, la acompaña, está teniendo más transacciones, efectivamente, lo que dices, cada vez hay más gente, que se ha dado cuenta, de que utilizar Stellar, para pasar de un dinero a otro, el dinero de un lado a otro, es súper rápido, es súper barato, y conviertes, y no pierdes incluso, normalmente, puedes sacarle, un porcentaje chiquitito de beneficio, pero bueno, pero, 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 bienvenido sea, si lo que se trata es de hacer, una transacción rápida y barata, y con Stellar, ya os digo, yo si tengo que ir de un exchange a otro, y no tengo otro método, cambio Stellar, traspaso en Stellar, vuelvo a convertir en la moneda que fuese, y, me ha salido, pues no sé por unos centavos, así que bueno, y encima, es que antes de, de hacerme logueado, en el otro exchange, ya la tengo cambiada, entonces, ahora mismo Stellar, lo que tiene es un pequeño soporte aquí, en la zona de los 0.33, ¿vale? y, además nos coincide, con la media de 50, ¿vale? pero yo creo que el apoyo, si todo va bien, el apoyo a 200 no debería de perderlo, ¿vale? sería lo suyo, ahora resulta que digo esto y hace rush, pero, lo ideal es que ahora lo gane, es que la última vez que lo intentó, hizo rush, por eso lo digo, no lo digo por otra cosa, es que ya ha pasado, entonces, vamos a ver, vamos a ver si el movimiento es fuerte, ha ido de menos o más el volumen, cosa que es buena, hoy es domingo, entonces, es normal que esté donde está, vamos a ver qué tal evoluciona la semana, pero, la zona de los 0.33, estos mínimos que hizo aquí, que confluyen con la media de 50, puede ser una zona en la que se soporte, y tira hacia arriba, sería bastante bueno, sería bastante, bastante bueno, porque, bueno, veis que fue una zona de apoyo aquí, y lo intentó, después de intentarlo una vez, bajó esa zona, se apoyó, y lo intentó, pues, puede ser que haga un movimiento similar, después de intentarlo, bajé esa zona, y, vuelva, y lo pueda conseguir esta vez, vamos a darle ánimos, pero vamos, que por mucho que miremos las, las gráficas, no le vamos a dar, animar mucho, eso, hay que comprar, hay que comprar, compra esa mierda, bueno, Álvaro, que nos pide, compound contra el dólar, compound está en zona de acumulación, tiene que terminar, dentro de nada, debería de hacer un cruce aquí, la EMA 20, con nuestra línea nitro, pero se está resistiendo, se está resistiendo, y, fíjate, que en toda esta zona, tiene un volumen mucho mejor, que toda esta zona anterior, ¿vale? Entonces, paciencia, paciencia, porque en cualquier momento, va a hacer el cruce, pam, y para empezar, se va a venir a la línea de 50, a los 368, aproximadamente, ¿vale? Yo estoy dentro, te compro, ya no te digo, bueno, ya sabes que estoy dentro, ¿qué cojones? Sergio Link, pero, claro, otra cosa que me digas, es que me he metido en futuros, y te digo, se siente, ¿vale? sobran el resto de palabras, si es en spot, no te preocuparía tanto, no te metas en futuros, en estas cosas, ¿vale? A menos hasta que no haya pasado la EMA 20, cuando haya pasado la EMA 20, a lo mejor entre la 20 y la 50, es donde está el juego, pero bueno, vamos aprendiendo, veis que está manteniendo esta zona, muy bien, está manteniendo el volumen, muy bien, está acumulando en la zona, bien, en el momento que tenga el primer pepinazo, pam, hasta ahí, y de donde estamos en este momento, es un 19,87%, aunque fuera un 15, bueno es, ¿qué más tenemos por aquí? ya queda poco, Link ya la hemos visto, que también la pide Sergio, Solana, Solana, me gusta, me encanta Solana, un ecosistema brutal, y, y me gustaría que tuviese más dominante el mercado, bueno, esta ya la rompió, esta bandera, quitamos el canal, fuera, está haciendo un pendán bastante largo, está haciendo una zona de acumulación bastante grande, a medida que va el pendán alargándose, el volumen va descendiendo, esto no es algo malo, es algo que es normal, ¿por qué? no es que no haya interés en la compra, es que la gente no lo está vendiendo, ¿vale? hay que mirar las dos vertientes, ahora bien, ¿qué nos hace falta? porque veis como aquí se rompió, estamos en una zona horizontal, que más o menos haya hecho un toque, dos toques, tres toques, necesitamos que empiece a tirar de verdad, de momento, tenemos una línea de tendencia, vamos a marcársela, ¿vale? estamos hablando de el corto plazo, ¿vale? que es yo creo que lo que nos está interesando, y aquí está formando una especie de triángulo, ¿vale? veis que los mínimos son ascendentes, pero siempre se para en la misma zona, entonces al final esa zona la romperá, la romperá, es lo que suele hacer, todo sea que diga yo estoy a la, diga, pero el trabajo, en cualquier momento la va a romper, Solana tiene una potencia brutal, tiene un mercado muy importante, muy muy importante, cada vez más, está siendo tremenda, zonas de caída, si es lo que buscáis, que no lo sé, ¿vale? la primera zona de caída, la tenemos aquí, que ya hemos marcado varias veces, ¿vale? pero, voy cambiando de gráfica, estoy en que no, pues bueno, primero, media de 100, ¿vale? media de 100 es muy importante, con esta zonita que hubo aquí, pues, es una zona bastante maja, por un lado, cumplió, ¿vale? con la zona de esta mecha, es la que cumplió, ¿vale? la que hizo de mínimos, ya lo dijimos hace, hace bastante tiempo, bueno, cuando, cuando empezó a caer, entonces, la media de 100, vamos a quitar esta línea, es que si no luego me lío, la media de 100 es un ejemplo a seguir, la de 50 no debería de perderla, ¿vale? sería, debe ser el apoyo que le sigue, que le siga llevando hacia, hacia arriba, después de esta acumulación, ¿vale? nada más, si la pierde temporalmente, va a ser compra, ya está, es que está súper, súper fuerte, súper fuerte, y yo cualquier caída que haga, bueno, si la madre de todas las caídas sería la zona de 82, pues, evidentemente, después lo que decimos, el perro, la suegra, todo lo que tenga algo de valor, si cocina bien, es broma, bueno, el señor de Mora, señor de Mora, B, S, W, ¿la tengo? ¿no lo tengo? Ah, no, porque era algo nuevo que había salido, vamos a ver si tenemos por aquí, B, S, W, no, puesto yo, a ver, a lo mejor estoy yo, que también, que también, que yo, B, S, W, pero si yo he puesto aquí una W, a lo mejor, como escribo, ya sabes, la facultad hace mucho daño, pero muchísimo, entonces, tenemos aquí en el campus, vale, B, S, W, token a BitSwap, un exchange, rollo pancake, pero nuevo, vale, 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 perfecto, vamos a ver, he abierto Discord, y ya me estoy, voy a cerrarlo corriendo, porque si no, empieza a, bl, 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 bl. este rollo pancakeswap, vamos a ver, que nos dice, aquí, eh, vamos a, reset, si vamos a buscar, B, S, W, a ver, en el coinmarketcap, si nos dice algo, y si no lo rebuscamos, no, no, eh, B, S, W, vale, B, swap, vale, aquí si está, hay que buscarlo como B, swap, porque todavía no, la miniatura no está bien, en el buscador, como veo que, biswap, 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 vamos a ver si podemos aquí, poner, what, biswap, no, no, no me lo da, entonces, lo vemos, directamente, aquí, eh, vamos a ver, all, all, all time, all time, de este, hola, si es que es súper jovencito, ay, pero si es un bebé, eh, tuvo una zona de mínimos, vale, que por lo que me has comentado, has hecho un cambio fantástico, es, muchas veces, eh, yo lo hago, y, bueno, pues lo hacemos un poquito, compartimos esta experiencia en el canal, BIP, y es utilizar PancakeSwap, pues utilizar, eh, eh, nuestro zorrillo, vale, de Metamask, para hacer intercambios con este tipo de monedas que muchas veces salen, están ahí, y, bueno, pues, se les saca, se les saca un pellizquito, eh, porque hay muchos de este tipo que tienen oscilaciones diarias bastante grandes en cuanto a porcentaje, a lo mejor no es dinero, pero es 100%, entonces, bueno, lo que buscamos es el porcentaje, evidentemente, el dinero, a mí me da igual comprar un valor a 50.000, que a 10, si me interesa el porcentaje que pueda subir o bajar, eh, entonces, bueno, en principio tiene buena pinta, no veo, a ver, el volumen ha ido bajando, ahora parece que empieza a subir, vale, en esta subida que hay aquí, desde el día 10, no, desde el día 14, perdón, más o menos, día, sí, el día 14, el volumen va subiendo, un poquitito, se va viendo, se ha subido el volumen, inclusive este pico, vale, pero bueno, desde el día 14 ha ido subiendo el volumen, y subiendo el precio, cosa que es muy buena, tiene una resistencia aquí, vale, a ver, ¿quién nos marca? este mismo, es que aquí es complicado, entrar, el 0.68, 0.683, marca una resistencia que está llegando a ella, vale, si el volumen sigue subiendo, la pasará, porque tampoco es, es algo que, si es un intercambio, que lleva poco tiempo, y se está haciendo popular por algún motivo, porque sea rápido, porque tenga apoyo de quien sea, pues, pues bien, objetivo inicial, pues lo tenemos aquí, este primer puntito verde que tienes aquí, aunque podríamos irnos primero a la resistencia, 0.69, y después, a los 0.87, a partir de ahí, Dios dirá, Dios dirá, depende un poquito del movimiento, fíjate, en el número de transacciones que tenga, todo esto que, tenemos que valorar en un proyecto nuevo, y más en un proyecto de intercambio, pues oye, pues eso es donde tenemos que ir, tenemos donde tenemos que ir, porque tela, pero guay, 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 ves, tiene aquí sus, su competencia, PancakeSwap, Max, Hotbit, BitSwap, BuildWap, y Andodo, Andodo, Crypto Exchange Page, y aquí tienes todos, dentro de cada uno, podéis ver los proyectos que son, los que tengan o que no tengan, bueno, por lo tanto, pero bueno, lo que estamos haciendo, era valorar BitSwap, y en principio, es lo que veo, ¿vale? Más allá de eso, no te puedo decir, pero eso, el número de transacciones, y el número de wallets, y el número de usuarios, ya sabes que si va subiendo, bienvenido sea. Bueno, Bitcoin, haciendo, tonteando dentro del TP2, esto me imagino que estará haciendo, que también Ethereum, tontee para abajo, que Solana haga que su vela empiece a bajar, que Celo, esto es contra Bitcoin, esto es contra Bitcoin, se pone verde, pero si vamos a la lista de, de lo que es el, contra el dólar, o Titer, pues empezarán las cosas a ponerse un poquito más rojas, los shorts de Bitcoin, importante, ¿vale? Están bajando, están cayendo en picados, cuidado con esto, o sea que eso quiere decir, que posiblemente, en cuanto ahora, en los futuros haga, boom, Bitcoin para arriba, puede ser perfectamente, pero bueno, si Bitcoin está bajando, ¿veis? Están sufriendo todas, menos las, mira, las Bet, las Solana, de los que hemos hablado, un poquito más fuerte, bueno, Idex, que está muy bien últimamente, además, TKO, muy bien, por cierto, ORN también, FTM, celo, celo fantástica, celo, One, One, es que no quiero ni pensar en One, porque es como mi primo, y mi primo me hizo un chorizo ahí, me robó con One, pero no quiero recordar eso, de ningún canal, canales, me callo, mejor me callo, vale, bueno, entonces, en definitiva, vamos a ver, qué tal es la apertura de los futuros, acabamos de abrirla, llevamos 20 minutos, de la última vela, de 4 horas, vale, mira, ha venido a la parte de abajo, está intentando rebotar arriba, pero es que lleva la vela de 4 horas, lleva, nada, 18 minutitos, es nada, puede irse a verde, puede irse para arriba, y puede hacer lo que le dé la gana, el que quiera comprar, el que quiera vender, el que venda, haced lo que salga del vino, pero haced lo que vuestra cabeza, sea capaz de soportar, es decir, si estás en beneficio, y crees que, vende, vende, olvídate, espérate a que venga otra oportunidad, porque van a llegar, vale, ahora bien, vamos a ver una cosa, vale, un pequeño detalle, pues muchas veces digo, no os fijéis en el precio, fijaros, dónde, mirad, un toque, dos toques, tres toques, estamos a puntito de tocar esa zona, y ya lo decía yo, que coincidía más o menos donde estamos, esta zona, ¿qué puede suponer? puede suponer un rebote, o puede suponer perderla, e irnos para abajo, y es lo que nos tenemos que fijar, vale, estamos en 4 horas, Bitcoin, lanzar en el RSI de 21, esta línea, vale, y si la pasamos para abajo, ¿qué vais a hacer? y si rebota, ¿qué vais a hacer? yo tengo claro, que de momento lo que tengo dentro, no lo voy a soltar, y que si me voy para abajo, mejoraré mi posición, en tanto en cuanto la pueda mejorar, o si no, compraré más, y aunque mi posición no mejore, pero, si llega a un punto importante, pues, ¿por qué no tener más dentro? es de lo que se trata, y a partir de ahí, paciencia, relax, no pasa nada, ya llegará, ya llegará, así que chicos, chicas, lo que digo siempre, primero el vídeo, dedicado a ellas, y a ellos que hacen, también esas funciones, por supuesto, y, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, descansar, y que la paciencia, os acompañe. ¡Gracias!